¡Hola muy buenas! Estamos en Wattestrenos y hoy tenemos pues el estreno de una nueva artillería. En este caso vamos a empezar la rama de las artillerías americanas, que tengo muchas ganas. Estaba un poco indeciso porque tengo pocos espacios y los tengo más o menos reservados, pero al final he dicho por qué no, vamos allá. Y pues he empezado ahora con la tier 5, ya que puedo cogerla debido a que la tengo desbocada con el Chaffee. Así que pues me acabo de comprar y vamos a hacer el estreno. En general me gustan bastante todas, no sé yo hasta qué punto van a ser peores o mejores una vez salga la nueva actualización, pero de momento tienen buena pinta, tanto la esta, la tier 5, como la tier 6, como la tier 7, como la tier 8, como la tier 9, todas más o menos tienen buena pinta, así que no sé si quedármelas todas o al menos la mayoría. La tier 6 sí que casi seguro que me la voy a quedar. La tier 5 puede que también porque me gusta mucho estéticamente. Y la tier 7 y tier 8, una de las dos seguramente también me quedaré casi seguro. Y luego puede que la tier 10 o la tier 9, no sé, no lo sé. Ahora como el tier 9 pues ya no le tengo tanto miedo, puede que me aventure a cogerme algunos bichos de tier 9. Ya veremos, ya veremos. Tieres bajos también me gustan, de hecho me quedarían muchos tanques de tier bajo, pero como se pueden comprar y vender con mucha facilidad, pues me los reservo para el final cuando ya tenga todos los tanques que me gustan más de nivel alto y pueda pues luego cogerme de tier bajos así a tope. En fin, nada más. El caso es que vamos a empezar pues con la artillería americana de tier 5. Esta de aquí, la M... ¿cómo se llama? M41HMC. Tiene ya todo desbloqueado, no sé exactamente por qué. Bueno, sí, de otros tanques entiendo yo. En este caso del Hellcat, por ejemplo. Esta radio es del Hellcat, que ya la tenía desbloqueada, así que también lo está aquí. Esta también debe ser del Hellcat, sí. El motor este no tengo ni idea, además que tengo otro motor de estos. ¿Del Chaffee? Mira, podría ser del Chaffee pues. En fin, pues mejor, mejor. Y de hecho con el x5 que tenemos puede que con un par de victorias, de hecho con una victoria deberíamos ya conseguir las orugas. Si hacemos más o menos buen papel, vamos a darle caña a todo. A tope de Powerful y vamos a empezar. Creo que si munición ya la tengo, todo a tope. Tripulación al 75% debido al que tengo... Si no es que me voy a quedar esta, la tripulación la usaré para el T67 o para la Hellcat. Así que ya veremos, porque quiero volverlos a comprar estos dos. Bueno, el T67 nunca lo he probado. Cogí la Hellcat gracias al Wolverine directamente, pero tengo ganas de cogerme el T67 y la Hellcat otra vez. Porque tengo... La Hellcat es un tanque que no sé por qué me vendí, no lo sé. Cada vez me arrepiento más y puede que en uno de estos días, como hice con el AMX, pues me coja también así de surprise la Hellcat. En fin, me gusta mucho esta estéticamente porque está como un poco abierta de por aquí y no sé, moda, no sé, me gusta. El diseño me gusta mucho. Tal y como está hecha y tal. El diseño como si fuera algo propio de los desarrolladores, que en verdad es falso, ¿no? O sea, esta está en principio... Por tal y como está hecha, en principio esta existió casi seguro. Así que... Debió de ser el diseño de esos americanos de por allá a los años esos. Aquí en España, por cierto, no me he enterado hasta hace poco que estaba... Estoy enchufado en una página de noticias de World of Tanks española que... En fin, se ha venido un montón y hicieron como una especie de... De la rama que tendría España en World of Tanks. Y se ve que hay un montón... Bueno, hubo un montón de importaciones... De... Vamos a apuntar por aquí. De hecho no, porque no hay nadie, tío. No hay nadie que venga. Vamos a apuntar por aquí. Pues a ver si tenemos que ir a este Lux o a esta gente. Pues hay un montón de importaciones aquí en España de artillerías. Pero un montón, ¿eh? De americanas, artillerías americanas. Un montón, tío. Y dices, ¿por qué? No sé. ¿Y el Lux está haciendo ahí peripecias? O me lo ha parecido a mí, en fin. 27% de tiempo de recarga. 700 de daño, 78 de penetración. Es un cañón correcto en Tier 5. Correcto. Bastante similar, creo, si no mal recuerdo... Al del Grill. Al del Grill también está bastante roto. Al menos estaba, no sé si... No sé, no sé. Y este, pues a ver, a ver qué tal. ¡Hostias! El problema es que es muy pequeñito este objetivo y se mueve un montón. Pensaba ya. No, no. En fin, vamos a probar algún tiro. No sé, aquí que... Que parezcamos aquí unos aburríos. La gente muy campera, como es normal en... Madre mía, tío. KBUs aquí. OIs. Que están ahí campeando como si no hubiese un mañana. Maldito Malinovka y su tendencia a campear que tiene el mapa. No es culpa de los jugadores, en verdad. Es culpa del mapa. Que está hecho adrede. Es que está hecho adrede. Malditos rusos. Hostia, tarda un montón en fijar, eh. Esto no me convence, eh. Hostia, pero tarda un montón, eh. Cosa mala. Jue, chaval. O tarda un montón o es que tiene mucha dispersión. Y por eso el tema este. Buah, es que para 7 de vida me da igual. No he ni dado. Fuh. Aquí lo dicen. Camper heavy es igual a 2 match. No es que sea una de los manos. O sea, no es que perdamos ya directamente, pero... Es importante que los pesados, pues, hagan un poco de resistencia. Y aquí no es el mejor método para hacer resistencia. Aquí sí, porque ya veis que están entrando fácil. Y la cosa se puede liar también fácil. Y ahora estaría bien que me detectasen a ese hoy, pero bueno. A ver. No. Hostia, pues, un poco más y toco al otro. Vamos a movernos, porque esto no pinta para nada bien. Así que iremos ahí junto con los aliados. A ver, donde está el 34, más o menos, por ahí iremos nosotros. Estas artillerías americanas, al menos tier 5 y tier 6 creo que también. Tier 7 ya no lo sé, pero tier 6 sí. Son más o menos rápidas. Así que, en cierto modo, está guay. Está en guay. Bueno, esta no está a tope, pero... Pero no está mal. 56 de pedoce de punta es una buena pedoce de punta para una artillería. Y accederá, creo que tenía una relación peso-motor de 16 o algo así. No he mirado, hostia. Mira que siempre miraba en los estrenos las estadísticas y eso, pero no. No me he fijado, tú. Bueno, va, al menos un tiro tenemos que hacer, ¿eh? Un tiro con daño, quiero decir. A ver, estos tíos... O uno doble. Eso de matar dos con uno. Está guay. Eso me va. Esto, aquí se va a liar. Mira, se está liando ya. Se va a liar fuerte porque van a venir los ois y nos van a reventar. Como no está escrito. Mira este. El 34, como disfruta ahí. Con estas carnes. Madre mía, que tiro más... Madre mía. No tengo comentarios ya. ¿Por qué no? He disparado por disparar. O sea, podría haber fallado cuatro veces tranquilamente. Y nope, he acertado. Esto es muy típico de las artillerías. Luego apuntas bien, cierras el máximo de arretigo a tope, tope. Y metes tiro y se paga con chinchina. ¿Por qué? Porque son artillerías. Vamos, hoy exp. Hoy exp. Qué manía en llamarle hoy exp. O exponencial. No sé por qué lo llamo hoy exponencial. Y dices, pero niño. Estamos hablando de tanques. Es obvio que es experimental. Pero no lo sé. Me gusta llamarlo... Sí, sí. Quédate aquí quietecito. Sí. Sí, nos están viniendo por ahí también. Lo sé. Soy consciente de ello. Pero como que me importa poco, ¿vale? Realmente no, pero... Joder. Estamos bastante caput. Cuando gire. ¡Ahora! Oh, ha fallado muy estrepitosamente. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. ¡Pues vamos, sí! Sí, 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 sí. Me da igual morir ya. Cómo tiene... Cómo debe ser. O sea, cómo debe ser. Oh, Dios. Un rebote. ¿Qué hablas, tío? Puta artillería. Es magia, ¿no? Este bicho es magia. Oh, no. No. Eloy, no. Qué bucado que, tío. El Head Zero y Eloy exp. Bueno, pues mira, hemos destruido... Hemos destruido Destruido a dos Los dos intencionalmente Pero un poco así de gratis uno Lo cual está siempre bien Y aquí pues vamos a ver La derrota inmensa Va a aplastarle, ah pues no Había un hedger por ahí, hostia Se ha hecho daño con otro de sus aliados En fin, otra derrota, pues menuda Caca de estrenos tenemos estos días No sé que está pasando, pero Yo hago lo que puedo en verdad Hombre, en esta al menos Otros estrenos sí que he hecho mal papel Porque digo, me voy por ahí Voy un poco al azar y no No debería hacerlo Pero en esta al menos hemos hecho lo que vendría a ser Lo correcto, y pues bueno Somos segundos de experiencia, normal Mucho gampero Lo cual sucede este tipo de cosas No siempre suelen ser derrotas Pero no afavorece mucho que el equipo Sea de gamper Porque normalmente el equipo no suele fijarse En la zona esa Suelen estar aquí En haciendo de camper Fijándose en el mapa En el campo este Y no se fijan por ahí Que les están flanqueando Y si no te fijas Pues mal fatal Si te fijas, correcto Pero si no Sucede esto Y nada más Beneficios económicos Como es normal En tier 5 Aún habiendo perdido y tal Y nada A ver Vamos a ver esto un momento Así rápido Va a 27 segundos Esto ya lo hemos visto El tema La verdad que no No tengo mucho Mucha perspectiva En según Tanto en cazacarros Como en artillerías No tengo mucha perspectiva En cuánto Cuánto de rápido Es esto Según Según Para una artillería No sé si me explico Anglos de De presiones Caca La de elevación Si que es importante Cuanto más elevación Tenga y más prueba Tenga el tanque Puede dar a más objetivos Que se protejan No sé si me explico O sea A veces puedes ponerte Detrás de una roca Y aún así Puede que te dé la artillería Y es porque El cañón de la artillería Tiene mucha parábola Y mucha elevación Lo que hace que el tiro Sea más tarde O sea Tarde más en llegar Y mete más parábola Pero puede llegar a objetivos Que estén más Escondidos Más o menos Así que en verdad Es algo relevante La elevación En caso de Artillerías Las límites de rotación Del cañón Son desiguales Lo cual es un poco extraño Uno es algo mayor Que el otro Pero están bien Está bastante bien 20 por un lado Grados y 17 Está bien Ya lo habéis visto Un poco el arco del cañón Lo cual está correcto Y para todo esto Tiene que mejorarse Aún así Dispersión Bastante elevada 0,89 0,9 más o menos Bastante elevada No sé No sé cuál es La verdadera dispersión 0,82 Pues es un poco elevada Sí Sí que es un poco elevada En fin Tiempo de apuntar También elevado Tampoco tengo mucha perspectiva En eso de los tipos de apuntado La verdad Pero bueno Blindaje caca Movilidad Ah mira lo que os comentaba 15,35 de potencia específica No está mal Tampoco está bien Pero Es aceptable dentro de una artillería Entonces apunta buena Y la velocidad de rotación Pues con las nuevas orugas 21 No 18 Es bastante penoso No mejora No mejora No mejora la velocidad de rotación De 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 esto De las orugas Solamente el límite de carga Esto quiere decir que aumenta La relación peso-motor O cómo va esto No sé Y luego Tenemos ocultación Que tampoco tiene Gran ocultación Lo cual no es una buena artillería Para ocultarse Podéis ponerle camuflaje Obviamente Siempre ayuda Pero No refieres del camuflaje Como es normal Y alcance de visión Pues caca Nada más Hasta aquí pues este primer estreno Y otra vez pues una mala partida Dentro de todo De otra De otro tanque En este caso una artillería Artillería americana Tier 5 Y nada más Hasta aquí este vídeo Y Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!